Estas listo para vivir la mejor fiesta de toda tu vida. Este 21 de septiembre festejamos la llegada de la primavera a partir de las 15 horas en el Camping Andoluca. Fiestas de la primavera. Prepárate porque será una jornada alucinante. Mega batalla de DJs. En cabina, DJ Mixtelio, DJ Black, DJ Miguel Vargas. Y desde Salta, en forma exclusiva, uno de los mejores DJs de todo el continente. DJ Bergomisar en acción. Llega junto a Killer Man, el robot LED number one. Y su animador, Frank Ruiz. Que le estará poniendo toda la fiesta a la primavera. Además, llega todo el sonido de la lumba en vivo. El 21 de septiembre, lo vas a vivir en el Camping de Andoluca. A partir de las 15 horas, sonido line of ride. Móviles, pantallas, show laser, entrada libre. Este 21 de septiembre, desde las 15 horas, fiesta de la primavera. Auspicia e invita. Gobierno del pueblo de los sauces. Los sauces, La Rioja. Argentina.